Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, una persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Acuario con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana tan especial de marzo y próximos tres meses. Y yo sé que muchos estáis preocupados también por el mundo material, la familia, dinero, trabajo, finanzas, viajes, el tarot. Y nuestro oráculo nos van a decir todo aquello que necesitáis saber. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas y una declaración de amor de esa persona a la que tú amas tanto, Acuario, puede ser un amor secreto, un ex, una pareja, un novio, una novia, un marido, haya alguien, un alma llama gemela a quien tú ames tanto desde hace años 20 o 30, 40, porque estamos aquí amigos y yo sé que muchos deseáis reencontraros con una persona que amasteis en el pasado. Vamos a saber qué siente esta persona con palabras y frases muy exactas. Y esta baraja es muy adivinatoria porque la empleo para mí misma. Lo descubriréis vosotros algún día con esta persona especial. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros. Yo sé que muchos veis el 11-11, el 2-2. Sabremos si esta persona está soñando contigo, qué es lo que quiere y qué va a suceder. Pero lo más importante, Acuario, ¿qué vas a hacer tú para creer en tu sueño y crearlo y escribirlo junto a esta persona? Lo que más tú desees. Acuario, os recuerdo siempre que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales. Y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que no veis, puede estar en la distancia, o que queréis encontrar a algunos, me decís, Esther, yo quiero que sea un nuevo comienzo, quiero un nuevo amor, no quiero el pasado. Está bien, vosotros decidís vuestra historia, no yo. El tarot solamente nos ilumina. Vosotros tomáis las decisiones. Voy a sacar estas iniciales, Acuario, pensando en el amor. Acuario, Acuario, estas iniciales en el amor, Acuario. Acuario, y son estas amigos para vosotros. La E, ten esperanza en ti, en las estrellas y en lo que te dicen tus guías, Acuario. Y, tú y yo juntos por siempre. La S, te sueño, estás siempre en mí cuando me voy a dormir. Y la J, quiero que me digáis, amigos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y quiero sacaros un número de la semana, que puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, un número favorito, el día de vuestra boda, que sumando todas las fechas de vuestro nacimiento, sea el propósito de vuestra vida, Acuario. Guías espirituales, este número para Acuario, esta semana, Acuario, va a ser este, amigos míos. Mirad lo que ha salido, el número 6. En la base de la baraja yo suelo poner una pareja porque quiero que os recreéis en lo que sois, muchísimo amor y que podéis encontrar. Puede ser una persona que ahora esté a vuestro alcance o que queráis a alguien nuevo, pero es posible tener muchas oportunidades en la vida para amar a un alma gemela, amigos. El 6 pertenece a los amantes enamorados en el tarot. Arcano Mayor, número 6, con Géminis y el Arcángel San Rafael, bendiciendo esta lectura. El 6 me habla de sacrificios. Hay algo que vosotros tenéis que tomar en vuestra vida o dejar atrás para poder seguir creciendo. Acuario puede ser un trabajo, modificar algo que vosotros sepáis que necesitáis o que tu persona tenga que dejar su ego para enfrentarse a esta decisión y estar contigo. Pero si hay alguien que te quiere muchísimo, con el número 6. Y que le enciendes toda su pasión desde los cielos y hasta la tierra. Es alguien que te mira muy fuertemente y tal vez te esté espiando. El número 6, la familia, vuestras relaciones sociales van a mejorar o van a estar estupendamente con este número. Porque os importa muchísimo estar junto a los otros y preocuparos de ellos. Muchas gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal. Aquellos que me seguís desde el primer día, amigos míos, recuerdo siempre vuestros nicks, historias. Os llevo conmigo en mi corazón y estáis en las lecturas. Por eso tienen tanto amor, amigos míos, y emoción. Porque vosotros estáis al otro lado y están impregnadas de lo que vosotros sois. Gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar la lectura. Acuario. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estéis buscando o algún sueño material. Comienzo, Acuario. Sois el loco y la estrella en el tarot. Veamos qué nos tienen que decir nuestros guías. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario? Amigos míos, os he dicho con la letra S de sueños. Estoy soñando contigo, amor. Pero además vais a empezar a escribirlos. Porque, amigos, yo llevo soñando durante toda mi vida cosas que van a suceder. Muchos de ellos son premonitorios y vosotros también tenéis este don psíquico porque estáis conectados a la cuarta dimensión y al inconsciente colectivo. Comenzaréis a escribir todos los sueños que tengáis por la noche y apuntarlos en un cuaderno. Porque muchos de ellos se van a cumplir y tu persona se está comunicando a través de ellos. Decidme en comentarios si habéis soñado con esta persona románticamente, sensualmente, que os veíais en este sueño o encontrabais. Porque algo sí que va a suceder en vuestra vida y vuestros guías os lo dicen también a través de los sueños, señales y números. Escribe tus sueños. Esta primera carta para vosotros, Acuario, y vosotros que representáis el número cero, cero, que es el infinito y Dios eterno aquí. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses reencuentro la carta del mundo. No necesito mucho más, amigos, porque hay un salto gigante de esta carta, de estos sueños que habéis tenido. Y muchos de ellos, de vosotros, os habéis recreado durante el día, en los sueños y en esta persona, queriendo alcanzar la carta del mundo, Capricornio, lo más material y espiritual. Deseo que estés entre mis brazos, besarte y alzarme contigo. Algunos casados, otros viviréis juntos, pero vais a estar junto a esta persona. Mira, 127 cartas, amigos, y lo que sucede en cada lectura. El cero, amigos míos, y yo os lo he nombrado porque lo representáis en el loco. Y en el mundo hay un óvalo final que representa también todos los comienzos y eternos, porque no hay finales nunca, la vida continúa, aunque esta cabe, pero hay otras vidas, lleno de laureles y triunfos para vosotros. Es una persona que te ama mucho y que tal vez tú has sentido, Acuario, que había diferencias o distancias, que había algo que os impedía estar unidos. Todo se va a disipar y abrir para estar en esta carta. El mundo, cuando yo la tengo, es que es así que va a suceder. Lo eres todo para esta persona, su gran inspiración, emperador, emperatriz, su pareja, todo lo que quiere lograr. Contigo soy más grande, más fuerte. Puedo alzarme desde la tierra, Capricornio, hasta el mundo, hasta arriba, hasta los cielos. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, amigos míos? Mirad, esta carta se ha quedado en el trípode. La ley de Asunción y escribe tus sueños, amigos. Intervención de Dios. Porque Dios, os voy a explicar, muchos conocéis ya la ley de Asunción, os he dicho que habéis querido o os habéis recreado en sueños o visualizado que estabais con esta persona. Muchos que me estáis viendo estáis haciendo meditaciones en amor o para conectaros con él o para que os escriba o estando como pareja o ya habéis sido matrimonio. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio una poderosa imaginación. No nos dijo que estaríamos en la tierra solamente para sufrir, sino para aprender lecciones y os creo como esta hermosa reina o rey en estas montañas o lugares. Algunos viviréis muy cerca de campos o donde haya plantas para que vosotros visualicéis lo que queráis y entonces se materializará. Necesitáis confiar en que se va a cumplir, amigos, y sentidlo, como la ley de Asunción. Comenzaréis a leer a Neville o a escuchar muchos audios en YouTube, que los hay muy buenos, y hay unos youtubers fantásticos en la ley de Asunción que yo he escuchado muchísimo tiempo. Si alguno queréis saber más información, me lo decís. Y sobre todo en los libros, porque a mí me encanta leerlos y tenerlos físicamente. Vais a cumplir este sueño, amigos. Vuestros guías os lo dicen y voy a colocar Capricornio en esta hermosa carta del mundo. Tú eres mi reina, estás brillando para mí. Mirad qué cartas tan hermosas, Acuario. Y voy a sacar una carta más, porque ya sabemos, Acuario, que vas a estar con esta persona o tener el amor de tu vida. Empieza a asumirlo. Es necesario que escuchéis a Neville una y otra vez, y también que leáis la Biblia, que os apliquéis estas enseñanzas. No nos hizo diferentes Dios y nos dio las posibilidades, una y otra, infinitas oportunidades para amar y para saber que somos amor. Y una obra perfecta de Dios, amigos míos, así somos. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Habéis buscado mucha información, canales para uniros a vuestro amor, habéis visto muchísimos vídeos en YouTube, lecturas, porque tengo esta carta de una chica que está buceando y se está encontrando con ella misma, o él mismo, yo sé que hablo para hombres, son energías, amigos, por eso quiero deciroslo siempre, que me acuerdo de vosotros. En la base de la baraja, algunos habéis tenido ghosting, esta persona no os ha hablado en ese momento, hay culpa y también está el dos-dos. Amigos míos, el dos-dos como la carta del mundo. Seguid explorando, buscando dentro de vuestros sueños, apuntando nuevas direcciones para estar con esta persona. Vais a sacrificar algo, Acuario, y vosotros lo sabéis, desde el fondo de vuestros sentimientos, que es a lo que debéis renunciar, antiguas creencias, prejuicios, distancias, porque todo es posible, y quien os haya dicho que no es verdad, o que no es posible, os miente. Os lo digo yo, amigos míos, he vivido muchas experiencias en mi vida, y esto que os voy a decir es ya personal. Sé que hay personas que no lo harán con mala intención, pero pueden ser tóxicas, que os digan, no podéis avanzar, o estar en unión, es muy difícil, no es verdad. Hay dificultades, es cierto, lloraremos la pena, también porque es necesario, pero sí podemos estar con una persona, trabajar para tener una relación muy feliz, perdonarnos, avanzar, todo eso nos lo puso Dios en este mundo, ¿qué es lo que no se puede crear? Culpa. Algunas veces tu persona, con esta carta de Ghosting, la carta de culpa y de la fuerza, arcano mayor número 8 con Leo, te ha visto o ha estado distanciada o distanciado de ti, y sin embargo, como esta carta, te consideraba su reina o su rey, muy inspirador, sensual, porque le encantaría estar contigo, tocarte, es una carta con mucha lujuria, amigos míos, esta carta de la fuerza, y leo, y abrís todos los corredores y los imperios y castillos para esta persona. Quiero que os tranquilicéis, permanezcáis en equilibrio, y asumiendo con esta carta de la fuerza y la ley de asunción. Culpa. Para algunos ha habido distanciamientos, Ghosting, falta de palabras, porque yo siento un gran salto, porque tengo el arcano mayor del mundo, no tengo otros amigos, al empezar la lectura. Entonces tu persona quiere ir rápidamente, ir a buscarte, darte una serie de explicaciones, o necesita reconfortarse contigo. Perdona, amor, por haberte bloqueado o rechazado alguna vez de mi vida, o echarte, pero yo no quiero que estéis tristes, sino bailando con vuestro propio fantasma. Alguna vez todos nos tenemos que quitar la máscara, dar la cara, porque la verdad siempre sale a la luz. Amigos, os lo digo, y aunque pasen 10 o 20 años, culpa. Algunos habéis sido triangulados por esta persona, o os habéis separado alguna vez con esta carta de culpa, y hay mucho arrepentimiento, dolor, hay lágrimas que se han sembrado en vosotros, y siempre construimos grandes ríos. Y océanos, como esa carta de exploración, para poder volver y amar. Y voy a colocar en la carta de la fuerza con esta pasión secreta, que puede ser una persona que te esté mirando, espiando, acuario, y que todavía siente este amor tan inmenso por ti. El 2-2-2, si veis esta cifra, es la pareja en equilibrio, y también la alta sacerdotisa con el 2 y escribe tus sueños, como si fuera cáncer y la luna muy presentes. Creed en vuestra unión, como esta pareja se ama, está en equilibrio, como si fuera un 2 de copas también, y que se casa. La carta de reencuentro y el 2-2-2. Algunos habéis estado muy cerca de esta persona o deseando poneros un vestido de novia o de novio, cortar la tarta e invitar a todos vuestros familiares. La materialización y la unión, si es posible. La carta del mundo y este hermoso 2-2-2. Si lo veis, va a suceder, amigos, da tiempo divino. Y vamos a saber, Acuario, ¿qué es lo que os quiere decir esta persona especial? Acuario, ¿qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué querría deciros con esta carta del mundo tan hermosa, amigos? ¿Qué es lo que quisiera deciros esta persona, amigos? Voy a dejar estas cartas porque intuyo que son para vosotros. Divino masculino. Amigos míos, no me he olvidado de ti. Estoy muy presente en tu vida. He querido contener todos mis sentimientos con la carta de la fuerza, pero yo, tu divino masculino, estoy en tu pubis, me rodeo de tus caderas, de tu aliento, de tu pelo, del se pelo que tiene también la carta de la fuerza, un pelo muy largo. Algunos tenéis el color cabello, puede ser, mirad, hay tres chicas diferentes, pelirrojo, rubio, moreno, decídmelo. Tu divino masculino está aquí, en tu pubis, y te desea muchísimo. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, te miro, intentando despertar de esta tercera dimensión y comprendiendo por qué estoy así contigo, como alma yama gemela. Quiero estar contigo, agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto cuidado de mí. Te echo de menos. Lo sabes, ¿verdad? Y tú, Acuario, música, ¿qué canción es? La preferida. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. El 2-2-2 y la carta del mundo, la ley de Asunción. Amigos, escuchad vuestras señales. Esa canción que algún día tú le enviaste o ella o él te envió. Nuevo comienzo. As de copas, cáncer, piscis y escorpio. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Es muy clara esta persona. Va a regresar o va a estar contigo si ya la conoces, Acuario, para estar en una relación estable y con mucha pureza. Viene con todas las intenciones, no solamente de empezar y de progresar, sino de estar casándose y viviendo contigo. Acuario, veamos con el tarot qué más nos quiere decir sobre tu persona o a modo de consejo. Acuario, ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Acuario, son muchas cartas. Mirad aquí, hay un caballero de copas. Hay alguien que se acerca, amigos. Se acerca a pasos gigantes. Quiere romper todas las barreras porque la vida son etapas como el tarot, pero esta persona ya no quiere pasar por otras. Quiero ir directamente hacia ti y todo lo que yo tenga que vivir, sean dificultades o lágrimas, alegrías, penas o viajes, quiero hacerlo contigo este viaje. Acuario, ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Acuario? Y voy a extender la baraja, amigos, y sacar una carta intuitivamente porque a veces tarda muchísimo en saltar. Acuario, esta carta para vosotros que me dan vuestros guías, va a ser Acuario. Voy a tomar esta carta, amigos míos, cinco de bastos. Tenéis muchas personas que os están mirando, que están compitiendo por vuestro amor. ¿Alguna vez también habéis tenido ciertas palabras o distancias con él o con ella? Cinco de bastos, Leo, aquí está, pero yo siento más que es alguien con las cartas que yo tengo alrededor y esta boda, este inicio de relación que tiene que competir por tu amor y que alguna vez tal vez te dijo algo, pudo gritar o pudo ser algo que no te gustase Acuario y esta persona tiene que enfrentarse y decírtelo también. Hay pena y arrepentimiento con la carta de culpa y muchas más personas que van a estar en contacto contigo que te van a decir que también te aman. Bastos aquí, Leo, y mucha pasión que están escondidas. Hay muchos secretos que saldrán a la superficie y en la base de la braja, amor mío, tenía que ser así porque es así, amigos, el carro avanzando tras el número 6, amigos, los enamorados, esa carta del mundo se vuelve a repetir aquí, Arcano Mayor número 21 con Capricornio. Vengo con muchísimas noticias, amor mío, mirad qué cartas tan maravillosas. Es que no puedo creerlo a veces, amigos, cómo suceden las cosas. Los guías, la intuición, los sueños abren nuevos portales y dimensiones para vosotros, debéis escucharlos. Amor, súbete a mi vida, a mi coche, te has hecho muchas preguntas sobre mí y yo lo sé, soy el carro con cáncer, os lo he nombrado antes y no tenía ninguna carta en especial, pero sí los sueños. A veces puedo ser desenfrenado, estar en oculto, esconderme entre estas montañas, pero ahora voy a arrancar este coche y voy a pedirte que te subas y habrá gnomos que son guías espirituales y muchas estrellas que nos acompañarán para que hagamos este fantástico camino como pareja y vida que estamos unidos. La carta del carro es muy espiritual, muchos guías y todo está alumbrándoos, amigos míos, para que no haya ningún percance. Mirad, aunque pongan esta cara muy rara. Va a dejar que te subas a su coche, a su vida y que construyas con él o con ella algo mucho mejor. Y yo ya sentía que es una persona que da muchos pasos y grandes, valientes, que no teme a lo que pueda suceder saliendo con este coche. Vas a recibir notificaciones, contestaciones, esa carta de Ghosting y estos interrogantes que tú te has preguntado, Acuario, y yo soy el mundo, Capricornio, tengo los cuatro signos zodiacales, los fijos, como aquí está Leo, Tauro, Scorpio, Acuario, y voy a venir con toda la comunicación, amor, porque a veces he estado en el Ártico o escondido, pero mira, ahora voy a abrir completamente mi boca y voy a estallar en fuego por ti. Os he nombrado antes el círculo, amigos, que representáis vosotros también, infinito en el mundo, esta corona enorme de laureles, con mucha fuerza, esto es lo que está mirando tu persona y lo que quiere entregarte, no solamente que te subas a su vida o correr hacia ti, llegar desde otros países con la carta del mundo, donde haya diferencias de edades o de estatus que no las haya, amigos, solo nos ayudan a ser mucho mejores y a tener más sabiduría. Aquí vais a estar los dos juntos, muy unidos y muchos con enlaces matrimoniales, bodas, comunicaciones, el 6 y el 7 y el 21. Quiero que me digáis si veis estos números y son importantes para vosotros, el carro, algunos estaréis viviendo en países distintos o esta persona tenga que venir con su coche, amigos míos, mirad este megáfono porque todas las palabras y silencios que ha habido entre nosotros voy a hacer que estallen en este megáfono tanto como en este pigüino estallando en fuego por ti y ahora sí que abro mis brazos y no voy a tener miedo ni siquiera de los desafíos que yo tenga que hacer en la vida para estar juntos. Acuario, hay alguien que viene, quiero que miréis muy bien las cartas y que escuchéis las lecturas más de una vez porque hay muchos significados, símbolos, ilustraciones, dibujos que para vosotros puedan ser importantes y montañas, se acelera la verdad y muy rápidamente con noticias, comunicación y lo que vosotros estabais buscando en vuestra vida, mucho amor, el mundo, la planificación, el conseguirlo todo con esta carta, voy a colocar Capricornio, ya lo he puesto y este arcano mayor también aquí, muy presente, que a mí me encanta, que es cáncer, salid a vuestras terrazas, balcones, cuando paséis en la calle, algunos miraréis las estrellas, creéis en ella, pedís intervención espiritual, haced caso a estos consejos y empezad vosotros a asumir y a planificar lo que queréis, escribidlo, porque las cartas os lo he dicho muchas veces y lo necesito hacer, nos dan muchos consejos, pero no soy yo, ni será el tarot quien lo haga por vosotros, sino vosotros, amigos. Muchas gracias Acuario por estar en esta lectura tan maravillosa, me ha encantado, mirad que cara ponéis, porque creo que va a ser una sorpresa que os va a desencajar hasta la cara, no os lo creeréis y vais a estallar de felicidad, algunos daréis hasta brincos altos, cuando recibares este mensaje o veáis otra vez a esta persona o estáis juntos y os pida matrimonio. Gracias a todos, os envío desde aquí, besos, abrazos, mi corazón, os quiero mucho, sed muy felices, alcanzad vuestros sueños, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos. Y recordad, voy a estar haciendo unas meditaciones muy especiales, no solamente en el amor, si me pedís también para el dinero, yo lo haré todo lo posible para que vosotros mejoréis. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Acuario, besos y pasad una feliz semana estupenda y decidme en comentarios todo lo que deseéis. Gracias Acuario.